Hola amigos y amigas de youtube y bienvenidos a un nuevo vídeo de doble clic tutoriales hoy os voy a explicar cómo podéis leer pdf en modo oscuro es decir, os voy a explicar paso a paso y de una forma muy sencilla cómo podéis poner el fondo negro y las letras blancas así que nada, si estáis interesados, tomad asiento, que empezamos en primer lugar, lo que vamos a hacer es abrir al global reader DC como veis, a mi ya me aparece aquí todo negro, pero es porque tengo el windows en modo oscuro entonces, esto que vais a ver ahora, la configuración, la voy a hacer con la versión 2020.013.20.074 puede ser que en alguna versión más antigua ya esté esta opción pero a partir de esta que os estoy mostrando ya lo tenéis recordad que adobe reader lo podéis descargar desde la propia página de adobe y desde ahí, si no, lo podríais actualizar desde la opción de ayuda a buscar actualizaciones si abrimos un documento, por defecto nos va a salir con fondo blanco, las letras de colores y el fondo gris para cambiar esta gama de colores, lo que tenemos que hacer es ir a la opción de edición preferencias, en la última opción y vamos a ir en el menú lateral de categorías a la opción de accesibilidad aquí tenemos que marcar la primera opción, la de reemplazar colores de documento y en color personalizado vamos a elegir que el fondo de la página lo queremos en color negro y el texto de documento en blanco con estas dos opciones activas, al hacer que quiere aceptar ya vamos a conseguir directamente que el fondo se quede negro y las letras que sean negras aparezcan como blancas o en tonos más grisáceos dentro de preferencia en la accesibilidad también podemos usar colores de alto contraste donde ya nos aparece la opción de texto verde sobre negro texto amarillo sobre negro texto blanco sobre negro o texto negro sobre blanco lo que queréis en amarillo aquí jugando con estas opciones vais a poder conseguir el color deseado en este caso sale verde porque había puesto texto verde sobre negro si lo pongo en amarillo veis que el texto sale en amarillo esto lo tenéis que activar jugando con estas opciones y con estos dos checks que tenéis aquí ya que si no la marcáis como veis no afectará y no se verá amarillo sino que solo se verá el negro con las letras blancas entonces tenéis que ir buscando la opción que más os gusta a mi personalmente la que más me gusta es la de fondo negro con texto blanco que simula el modo oscuro y la verdad es que se logra un efecto bastante bueno como podéis comprobar y nada amigos hasta aquí el tutorial de hoy espero que os haya gustado que os sirva de ayuda y que empecéis a leer vuestros documentos en pdf en modo oscuro si tenéis alguna duda dejadlo en los comentarios que la responderé encantado y suscribiros al canal para más contenido si no lo estáis ya antes de marcharos y de despedirme echar un ojo al vídeo recomendado que os dejo a continuación que os va a gustar y os va a venir muy bien y nada nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!